En este programa en 20 minutos, hoy martes con Luis Augusto Romero, que ya ustedes saben, pues forma parte integrante de este equipo de 20 minutos. Bueno, por estos días, para comenzar a comentar algunos asuntos, Luis, por estos días que cumplen 34 años de la muerte de Romulo Betancourt, que como, no digamos que como todos ustedes saben, o como casi todos ustedes saben, fue un hombre, digamos, vinculado a la política, es presidente del país, se habrá estado vinculado a la política, pues. Y dirigente importante, líder más importante que tuvo el Partido Acción Democrática. Bueno, Romulo, efectivamente, yo diría que fue uno de esos hombres, pues, que tuvo claro el papel que tenía en la historia de este país, fue presidente venezolano e inmediatamente, casi que huyó del país para no caer intentaciones y siempre le dijo, yo no volvería a ser presidente del país, nunca seré candidato a la reacción, aun cuando tenía posibilidades de hacerlo. Romulo simplemente despachó ese problema, entendió que su papel en la historia y en la consolidación y desarrollo de la democracia venezolana había llegado a su final y simplemente optó por irse, digamos, al exterior, bueno, terminar de vivir su vida, pues, ¿no? Y entendió que el país debería seguir su rumbo con otros liderazgos y otros dirigentes. Pues, no ocurrió así con otros líderes nacionales. No puede hablarse del siglo XX venezolano sin mencionar a Romulo. Uno incluso pudiera afirmar que Romulo es el personaje político, el dirigente político más importante de la última etapa del siglo XX, fundador de la democracia, fundador de acción democrática, el plan de Barranquilla, Venezuela, política y petróleo. El legado de Romulo estará presente siempre en el devenir del... De algo más en medio de los siglos del siglo pasado. Bueno, pero por supuesto, además fundador y de la generación de los estudiantes del XXVIII, participante activo protagonista de todo el devenir de la política venezolana en el siglo XX. ¿Qué más se puede abundar de lo que significa y de lo que significará en el tiempo histórico el legado de Romulo Betancourt? Hay que seguir leyendo a Romulo Betancourt, porque tiene unas obras importantes, tiene una fundación que se encarga de divulgarla. Y nuestra recomendación a todos los venezolanos, en particular a estas nuevas generaciones que se están formando, es que echen manos a esos libros, los lean, porque ahí hay, digamos, una importante obra que debe ser conocida por los venezolanos. Hay un libro que yo mostré aquí en alguno de nuestros programas que se llama, escrito por Manuel Caballero, muy bien escrito, que se llama Romulo Betancourt Político de Nación. Yo se los recomiendo que cuando tengan un tiempito, píganlo prestado porque está carísimo, lo lean. Bueno, pero muy bien. Bien, Venezuela sigue su curso, su rumbo, siempre generando alarma a los venezolanos. En esta ocasión, en pocos días, algunas edificaciones, instituciones policiales fueron objetos de ataques por parte del AMPA con lanzamiento de granadas, pues, ¿no? Lo cual, por supuesto, genera una alarma importante y, bueno, porque supone toda la colectividad que el monopolio de las armas de guerra están en manos de la Fuerza Armada y no del AMPA. Y suponemos también que una cosa muy distinta son las Fuerzas Armadas y otra cosa distinta es el AMPA. Entonces, no se entiende cómo es que el AMPA carga de manera tan frecuente con granadas, que no solo se ven en la calle, sino también, como lo reseñaban esta mañana algunos comentaristas por la radio, uno observa que cada vez que se toma una foto algún delincuente de estos, incluso en un penal, carga un arma en la mano, una pistola o un revólver y en la otra, o guindando del pecho, una granada. De modo, pues, que el Estado venezolano, en particular el Ministerio de la Defensa y también el Ministerio de Interior y Justicia y Paz, y Paz, imagínense ustedes, deben de explicarle al país por qué razón existen este tipo de armamento en manos del AMPA común. Pero además, Leo, esta escalada de violencia hay que analizarla con mucho detenimiento. Esto no es cualquier cosa. Estamos hablando de cinco ataques con granadas en cuatro días. La Bolivaruta sufrió un ataque en la madrugada del domingo, cinco funcionarios fueron heridos, cuatro personas a las cuales estaban chequeando sus papeles también resultaron heridas, luego un ataque en el Llanito, luego un ataque en la Urbina, ataques en el interior con granadas. Y uno se pregunta, como acaba de decir Leo, ¿cómo llegaron esas granadas a manos del AMPA? Usted puede, usted, que me está escuchando, señor, señora, puede ir a la bodega y pedir allí una granada y se la venden. Pues no, eso es exclusivo. Debería ser exclusivo, de exclusivo manejo de la Fuerza Armada Nacional. Pero bueno, esto ha llegado a manos del AMPA y uno se pone a pensar el impacto que puede tener esto en la ya convulsionada y violenta cotidianidad de los caraqueños, porque las armas de fuego tienen ya una impronta en las estadísticas de víctimas producto del AMPA, pero la granada es un arma mucho más letal, un arma que puede causar una cantidad mayor de víctimas. Y esto de cara a un proceso electoral despierta mucha suspicacia, porque todos sabemos quiénes nos están gobernando y qué son capaces de hacer. ¿Es esto AMPA común? ¿Esto responde a un plan premeditado que persigue amedrentar al venezolano y que persigue de alguna manera inhibir la intención del voto del venezolano de cara a las elecciones del 6 de diciembre a través del miedo y el terror en las calles? Bueno, todas estas interrogantes se abren porque no es la primera vez que el AMPA ha sido utilizada por este gobierno para amedrentar a quienes estamos trabajando en función de un cambio en Venezuela. Bueno, pues en todo caso yo creo que las suplicaciones siempre estarán allí, pero yo creo que en todo caso al gobierno, que todo se le ha ido de las manos, ya veremos como todo se le ha ido de las manos, el tema del AMPA y de la delincuencia también se les juegue la mano al punto pues que andan en una guerra con el AMPA o el AMPA anda en una guerra con el Estado venezolano. Bueno, lo cierto es que ciertamente las instituciones del país tienen que explicarle a los venezolanos las razones por las cuales el AMPA común anda con armas de guerra, con cosas que como lo decían esta mañana se utilizan en campos de batalla, no se utilizan en las ciudades, pero aquí ya eso se ha convertido en un hecho frecuente. Yo no quería abandonar el tema de la violencia, lejos, sin hacer mención a un episodio extremadamente lamentable, pavoroso, terrorífico. En la madrugada también, en el sábado o domingo falleció la señora Ana Cristina Massa y su hija. Murieron asesinadas por delincuentes de la cuota 905. Ellas habían denunciado a los grupos delictuales que operan allí por haber quemado las casas, los incendios que ocurrieron allí y denunciaron ante las autoridades a estos delincuentes y al día siguiente las mataron a las dos. Esto es una muestra pavorosa del estrepitoso fracaso de las OLP. ¿Cómo puede un ciudadano denunciar si sabe que saliendo de la comisaría, luego de poner la denuncia, va a caer abatido por las manos de estos criminales? ¿Cómo puede un Estado que está encargado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos recibir la colaboración de estos cuando todos sabemos que en ese trámite de denunciar o señalar a los delincuentes se nos va la vida? Pues la muerte de esta señora y de su hija, de Ana Cristina Massa, quedará en la impronta del gran fracaso del gobierno en la gestión pública, en especial en todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Bueno, fíjate tú cómo han cambiado las cosas. También para terminar con este tema, que ahora antes el AMPA actuaba en la oscuridad, escondido, que no pudieran ser, digamos, vistos por la fuerza pública ni por cualquier otro ciudadano, siempre el AMPA ha actuado de esa manera, salvo en Venezuela, porque ahora resulta que la policía, para poder llegar a determinados sitios, tiene que esconderse en determinados carros que no pueden identificar con carros como unidades de la policía, bueno, porque inmediatamente son, digamos, atacados por el AMPA común. O no como un común, pero eso es crimen organizado. Esa es la AMPA organizada, pero no lo deja llegar a determinados sitios si van identificados. Fíjense cómo han cambiado las cosas, lo cual revela exactamente, como decía Luis Augusto, el fracaso que en materia de seguridad y orden público ha tenido este gobierno y un plan que no fue anunciado como un plan, pero que obviamente es un plan que viene acerca del 20 y tanto, 22, 23, 24, como son las OLP, también forman parte de esa gran torta que el gobierno ha ido, digamos, montando a lo largo de estos años. Otro tema importante de Luis, además de este asunto de la delincuencia, es ver cómo, bueno, por cierto, habría que decir, estas armas, porque está determinado que estas granadas, que en el caso de Baruta, son granadas compradas por las Fuerzas Armadas Venezuelanas, no son armas o granadas venidas de otros sitios por los Caminos Verdes, pero por los Caminos Verdes seguramente llegaron, pero no se corresponden a armas, a granadas que no se hubiesen comprado en Venezuela, lo cual quiere decir que el gobierno no puede tener ahora la excusa o recurrir al expediente, son productos paramilitares colombianos, nada de eso. Tú lo que quieres decir es que todas provienen del parque militar de la Fuerza Armada Bolivariana. No le vayan a echar la culpa otra vez a los colombianos, porque fíjate tú que al día de hoy ya el gobierno concertó con UNASUR el retorno de los colombianos que fueron expulsados abruptamente por la Fuerza Armada Venezolana. De modo, pues, que la cosa pareciera ser que al día de hoy va recomponiéndose, como ya lo habíamos dicho aquí insistentemente, en los próximos días el gobierno comenzará, así como me echó lo de Guyana debajo de la alfombra, comenzará a meter lo de Colombia también bajo la alfombra porque no le dio resultados electuales. Lo cierto es que también, ahora también ocurre que la empresa Polar, fabricantes de atún, tiene que cerrar sus puertas porque no hay materia prima como envasar y como, digamos, producir, digamos, el atún que uno compra en los supermercados. Que a la crisis que ya veníamos teniendo en materia de, digamos, de abastecimiento, se une ahora un producto que, bueno, entre comillas, era parte, digamos, desde esa alimentación más o menos económica que tenía la empresa Polar, que ya no es económica por cierto. Pero además es un producto bandera de empresas Polar. Así es. Y un producto que se había hecho cotidiano en la mesa de todos los venezolanos por lo económico y por lo rendidor. Bueno, pero mientras ocurre esto, mientras la planta, como tú señalas, como bien señala la planta de Empresas Polar, cierra en el estado de Nueva Esparta, hay una cola de barcos allí en la importación de puertos que no generan empleo, sino que más bien generan beneficio para las roscas que controlan el mecanismo perverso de las importaciones. ¿Cuántos ricos se habrán hecho en estos días con ese día? Imagínate tú, no quiero ni saber. Pero fíjate tú este detalle que también es bien bueno, bien bueno, digamos, ese tema que acabas de tocar. Porque el gobierno viene anunciando con bombos y platillos, están llegando no sé cuántas toneladas de café, no sé cuántas toneladas de leche, algo de arroz, etc. ¿Por qué eso tiene que ser una notición? ¿Por qué tiene que ser una notición? ¿Usted sabe por qué es una notición? Porque eso antes se producía en Venezuela. Ahora ocurre que hay que recurrir a las compras en el exterior para satisfacer la demanda interna, porque el gobierno acabó con la industria nacional. Pero déjeme decirle lo siguiente, que son las cifras que se están dando ahora. Con lo que llegó, no sé cuántas toneladas, como que son 70 toneladas de comida, de varios rubros, bueno, se vendieron este fin de semana en varios mercados de cielo abierto, creo que 11.000 toneladas. Así que todo eso que se anuncia con bombos y platillos, con una sonrisa inmensa, con el pecho inflado, resulta que solo alcanza para seis días. Así que de luego de estos seis, de los próximos, digamos, mercados al aire libre, de luego de seis mercados al aire libre, volveremos otra vez al estado en el cual no ha asumido el país, en esa que tiene que ver con la escasez, que tiene que ver con la ausencia de productos básicos de la mesa del venezolano. ¿Qué te parece? Bueno, sí, es que esto ha sido una política sistemática del gobierno. Quebrar el aparato productivo nacional, bajo la mampara de que eran representantes de los intereses oligárquicos y de la burguesía, y sencillamente esto era para encubrir el gran negocio de las importaciones, el guiso de las importaciones. Este gobierno será recordado como un tsunami que arrasó con toda la producción nacional y que benefició a los importadores, que en definitiva, como ya lo hemos dicho en múltiples oportunidades, no generan empleo y lo que generan son los réditos a los caminos verdes de la corrupción administrativa. Pero bueno, Leo, tengo entendido que traes un material. Sí, vamos a ver. En programas pasados yo les comentaba a ustedes sobre la crisis que todos ustedes sienten, sobre la angustia que todo el venezolano, que todo consumidor tiene cada vez que va a un supermercado, a una farmacia para adquirir algunos productos básicos, digamos, para la alimentación. Bueno, porque nos sorprendemos por los cambios de precios. Bueno, yo eché mano de un informe, creo que me llega a mí al correo electrónico, de un grupo C muy serio, y bueno, tengo la fuente allí donde sacan la información, para comentarla con ustedes, para compartirla con los compradores. Vamos a verla. Con todo. Entonces, veamos allí una primera, estas son, digamos, informaciones del Senda, y aquí tenemos el caso de las carahotas que vienen en saco de 50 kilogramos. Ayúdame allí, Luis. Bueno, en agosto del 2015 eso costaba 1.500 bolívares. Y ya para agosto, en julio del 2015, en agosto, un mes después, eso pasó a costar... 33.000 bolívares. 33.000 bolívares. ¿A cuántos que estiman ustedes, que ustedes lo están viendo allí, el aumento porcentual en solo un mes de ese rubro, de las carahotas negras, de esas negritas, con lo cual nosotros acompañamos el pabellón, es de 2.200%. Es decir, un salto espantoso, y usted lo puede ver en los supermercados, en los mercados, cómo los granos, eso que se producía en la tierra venezolana, que ahora estamos importando a los países del sur, bueno, cómo ha sido el salto en esos precios, y que por supuesto tiene un efecto, tiene un impacto en el salario venezolano, un venezolano tremendo. Por otro lado, tenemos el caso de los plátanos, que una cesta de 70 unidades, para el mes de enero del 2015, estaba en 750 bolívares, y eso en agosto de este mismo año subió a 2.000 bolívares, para un aumento de un 266.6%, lo cual también tiene otro impacto. O sea, fíjense ustedes, hemos hablado de las carahotas negras, y de la baranda del pabellón criollo, eso por supuesto tiene impacto notable. Y de la carne mechada, porque ese pabellón tuyo no tiene ni carne ni arroz. Es un pabellón de carahota con baranda. Bueno, nada más, pero faltan los ingredientes del guiso, y eso les gusta mucho a algunos funcionarios del alto gobierno. A ver, aquí están los tomates. Te ayudo, los tomates, la cesta de 254 kilos, en enero del 2015, estaba en 1.400 bolívares, y en agosto del mismo año, estaba en 6.000 bolívares, con un aumento del 300, perdón, 328%. Y el pimentón, ¿qué es tu especialidad? No sé, es el gobierno. No, faltan las idulz. La cesta de 17 kilos, en enero estaba en 1.600 kilos, y en agosto del 2015, está en 3.500 bolívares el kilo. Otro aumento importante. Registrando un aumento de 266,66%. Como ven ustedes, con estos aumentos no hay salario que se resista. Pero hay algo más. El propio gobierno, que está al tanto de este gran fracaso, en esa comisión que inventó, porque aquí el gobierno es especialista en inventar comisiones. Una comisión para esto, una comisión para esto, bueno, precios justos, todo ese punto. Montaron en esa comisión, que depende de la vicepresidencia, hicieron un estudio, en unos cuantos locales y abastos, y mercados, para ver cuál era la realidad respecto a la existencia de algunos de esos rubros. Fíjense en esa última lámina, no se las puedo leer, porque de aquí no la leemos, ni siquiera con que afine los lentes no logro ver, pero ustedes seguramente tendrán una mejor visión desde sus pantallas. Tenemos unas flechas azules sobre unos rubros. En esos rubros, por lo general, está sobre el 78, 79% de escasez en los anaqueles, de los comercios. Y hay una en particular, que es una flecha horizontal, que señala, que eso está en el orden de los casi 80, 90%, que son rubros que, en esa en particular, son de las compotas, y de ese alimento, que digamos, no es fundamental en la alimentación de un niño, pero que siempre saca, digamos, ayuda mucho a las madres venezolanas para resolver a veces la alimentación de los muchachos. Cuando ustedes ven esa lámina, se percatan, es una lámina que proviene de una fuente gubernamental. Ellos mismos entienden que hay un gran desabastecimiento de los anaqueles en todo el país. Y fue un trabajo realizado por la vicepresidencia, digamos, de la República, para intentar, efectivamente, percatarse de qué es lo que estaba ocurriendo. Eso lo sabían todos ustedes, pero el gobierno todavía no sabía que, efectivamente, eso estaba pasando. Bueno, con esa realidad que le acabamos de pintar en tan solo cuatro rubros más una lámina de un trabajo hecho por el gobierno, podemos darnos cuenta que, efectivamente, no se trata de una percepción del venezolano de que hay escasez, no se trata de una percepción del venezolano de que hay una alta inflación, sino que se corresponde con una realidad, una realidad que día a día se nos revienta en la cara, que abofetea el gobierno porque ha sido incompetente e incapaz para resolver a lo largo de estos años esta dramática situación a la cual hemos llegado. Bueno, Leo, nos están haciendo señas, solo me resta... Te falta decir que se fue Yesichacón, pero los apagones siguen y no hay nadie que resuelva el problema. Así, pero también decirle, registrar el hecho de que este abastecimiento que vamos a ver en los próximos días responde evidentemente al episodio electoral y esto es pan para hoy, hambre para mañana. Al gobierno lo que le queda es circo, circo sin pan. Estamos a 68 días de las elecciones, las encuestas se mantienen, la posición sigue subiendo, el gobierno cuesta abajo en la rodada, esta mañana escuchaba César Miguel que registraba que ya la intención de voto de la oposición estaba en 50%, el gobierno había disminuido a 20%, según una encuesta de esa hija de la cual seguramente Chubo y Leo hablarán la semana que viene. Señores, cuídense, el episodio del 6 de diciembre es determinante, nos vemos la semana que viene por el mismo canal en el mismo programa. ¡Gracias!